Hola a todos, yo soy Jonah, ahí está Nico, y sean bienvenidos a una nueva aventura Muy bien, el día de hoy por fin vamos a rentar el carro, como les comenté cuando llegamos acá tuvimos un problema con la reserva del carro que alquilamos con anticipación, pero nada, al final pudimos hacerlo, pudimos reservar y estamos esperando al señor que nos entregue este carro así que ustedes junto conmigo serán los primeros en ver este carro Muy bien amigos, el carro acaba de llegar, ya fue inspeccionado y ya pagamos y aquí está, les voy a enseñar un poquito Muy bien amigos, acabamos de llegar luego de 3 horas de camino por la carretera y como pueden ver aquí está la entrada para Chichen Itza, nosotros hoy hemos ingresado, me compré ese sombrerito que cuesta 200 pesos en realidad aquí hay bastantes artesanos que venden variedad de cosas típicas de esta zona relacionadas a la cultura maya y todo lo que encontramos adentro mi grupo está haciendo cola, en realidad es necesario que solamente una persona haga la cola y pueda comprar las entradas de todos ahorita les aparecerán los precios para acá para ingresar también mencionar que hay un espectáculo de noche, pero nosotros no lo vamos a hacer, pero ahí está el dato otra cosa que mencionar, cuando estábamos ingresando el carro, un guía se nos acercó y nos ofreció su servicio estábamos pagando 650 pesos por el guía y también nos ahorró hacer unos minutos de cola porque este guía se adelantó a nosotros, hizo la cola, nosotros llegamos y ya directamente estamos casi al inicio de la cola con respecto al horario, se recomienda llegar temprano ya que a esta hora que es mediodía ya comienza a aglomerarse toda esta zona porque hay muchos turistas la cultura maya chicos ha sido hoy considerada como una de las culturas más importantes que alguna vez se habitaron sobre todo el mundo mesoamericano, el territorio mesoamericano ¿alguna vez han escuchado qué es esto? no básicamente es un territorio que hoy comprende lo que viene siendo desde la parte central de México hasta Centroamérica el primer periodo inicia de acuerdo a los especialistas aproximadamente en el año 1500 antes de Cristo dependiendo del autor, dependiendo del arqueólogo los sacrificios humanos eran parte fundamental en la vida de los mayas además que adoraban uno de los dioses conocidos como Kukulcán que significa serpiente emplumada díganme ustedes chicos, ¿qué creen que a los españoles les pareció el hecho de que los mayas adoraban un dios serpiente? Terejía exactamente, el catolicismo ve a la serpiente como el diablo entonces básicamente por este propósito se trata de erradicar todo este conocimiento en 1562 Fray Diego de Landa uno de los primeros españoles enviados por la corona para convertir a los mayas al catolicismo junta todos los libros les vuelvo a mencionar hoy conocidos como Códices en un lugar conocido como Maní es una ciudad cerca de la ciudad de Mérida, de nuestra ciudad capital y básicamente quema todos los libros 99% únicamente sobreviven 3 de la cantidad inmensa de libros que tenían desafortunadamente ni uno de esos tres libros se encuentra en nuestro país el primero se encuentra en España el segundo en Francia y el último en Alemania estos fueron pasados a través de los siglos de coleccionista hasta que finalmente terminaron en los museos de estos países esta fue la introducción de nuestro guía Luis ahora no se va a estar llevando pero imagino que a ver ¿a dónde estamos yendo? ahora nos vamos a dirigir a la parte central que viene siendo la parte ceremonial de esta ciudad muy importante Chichen Itza fue fundado aproximadamente chicos en el año 150 después de Cristo chicos una pregunta ¿ustedes conocen qué son los cenotes? especialmente de esta zona los cenotes ¿han ido alguno de ellos? todavía no todavía vale la pena que lo visiten básicamente son las piscinas naturales ahora sí que son los oasis en este lugar una pregunta muy común del turista y del extranjero es ¿por qué los mayas se asentaron en sus ciudades en medio de la península? en medio de la nada prácticamente algunos especialistas llaman a la península de Yucatán como el desierto verde hay árboles pero básicamente en toda la superficie de estas tierras no hay fuentes de agua ríos, lagos, lagunas, arroyos nada entonces ¿por qué se asentaron? ¿por qué se asentaron en este lugar? básicamente viene siendo por los cenotes que en realidad tienen un nombre y un origen bastante interesante cenote en realidad es una palabra o es un término erróneo en realidad en maya, en lengua maya la palabra cenote se dice sonot pero los españoles no tenían el acento para pronunciarlo y le cambiaron de cenot a cenot y de cenot a cenote en realidad sonot es el significado de la palabra, perdón es la palabra maya que se utiliza para describir estos pozos en la península de Yucatán como las matroscas recientemente en el 2010 los arqueólogos descubrieron que la estructura no tiene dos tiene tres templos en total si la natación más activa de los mayas es de 3.113 y estamos en el poco más del 2012 pues básicamente cuando debería de terminar justamente en esta fecha si nosotros sumamos el 1113 más 2012 es justamente cuando este terminó sin embargo los mayas no vieron el tiempo como nosotros amigos nosotros lo vemos lineal para los mayas era en ciclos entonces básicamente lo que sucede el 21 de diciembre del 2012 es que el calendario de la cuenta larga se reinicia nuevamente era nada más una mala interpretación que se dio hoy se sabe con claridad que para los mayas el tiempo era únicamente cíclico por eso no se acabó el mundo este lugar en el 2012 se llenó de gente la gente vino a esperar el último día de vida en este lugar pero se fueron decepcionados aquí hay algo muy interesante la acústica que se produce en la estructura es impresionante ya me va a ahorrar el trabajo la amiga para ellos el sacrificio no era visto como un castigo y esto es lo diferente a otras culturas lo sabemos por los codicios que todavía sobreviven para los mayas el sacrificio humano era más bien visto como una forma honorable de morir entonces la gente relativamente querían perdón, literalmente querían ser sacrificados en la cosmovisión de ellos cuando la persona moría de manera natural este básicamente se iba al inframundo pero cuando era sacrificado no sucedía completamente lo opuesto se iba directamente al cielo entonces de manera choco significa caliente y la significa bébelo la palabra chocolate significa bébelo está caliente es un producto meramente mesoamericano o sea de esta zona ya ven entonces realmente en temporada de lluvia como ahorita se alcanza hasta 38 grados, 40 grados el turista mayor, sí claro que sí pero a veces se alcanza hasta 42 con sensación de 45 el turista que viene de las partes nortes básicamente de los países no pueden soportar y tolerar este calor y hay gente que está acostumbrada al calor que aún así se desmaya porque mayormente en las ciudades que no son costes el calor es seco pero aquí el calor es muy húmedo los hace sudar demasiado y eso básicamente hace que pierdan sales hace que pierdan básicamente su energía fácil y rápidamente primero que nada está muy pequeña la imagen solo se muestran 2, 3 jugadores a cada lado pero en realidad son 7 pero miren esos dos jugadores alcanzan a ver la forma de ellos o la posición que tienen uno de rodillas ¿qué más puede distinguir? sin cabeza sin cabeza y el otro de frente de él con la cabeza con la cabeza entonces básicamente esto viene a sugerir este hecho justamente terminaba el partido una persona sacrificado básicamente el capitán de un equipo ahora ¿ustedes quién creen que era sacrificado chicos? obviamente no hay nada escrito son teorías y especulaciones nada más pero ¿quién creen que era sacrificado? ¿el capitán del equipo ganador o perdedor? ganador la gente dice mayormente perdedor porque es lo que tiene coherencia o sea yo le voy a dar lo peor al peor pero para los mayas el sacrificio no era un castigo chicos ellos realmente querían esto o sea aparte que querían que se iban del inframundo pues básicamente aseguraban el ciclo de la agricultura la sangre que le botaba en el cuello al personaje sacrificado simbolizaba la fertilidad o sea ellos querían hacer esto esta nos explicó bastante la historia de su propósito de los mayas por qué construyeron estas edificaciones el propósito de estas edificaciones entre muchas cosas hay que recalcar que ahorita estamos en donde se fue a pelota en el cierto resumen era el equipo de 7 personas un capitán se subía ahí arriba y luego trataba de encestar o bueno meter la pelota en ese aro pero sin usar las manos ni la cabeza ni los pies y bueno ahí es como el palco VIP nada me parece muy impresionante todo esto el juego de fútbol de los mayas ahora estamos aquí comprando algunos souvenirs bueno tenemos la teoría de que afuera cuesta más barato porque estamos regateando y en realidad si no baja el precio así que eso nos causa un poco de inseguridad pero bueno igualito vamos a comprar afuera el souvenir porque creemos que acá están subiendo un poquito el precio muy bien amigos como vieron hay una fila interminable de tienditas que ven en artesanías cosas típicas de aquí hemos comprado algunas cosas no muchas porque tenemos la teoría como les dije que afuera cuesta más barato pero nada me he puesto aquí una sombrita para hablarles y aparte para defenderme del sol algo que tener muy en cuenta es que el clima aquí es muy caluroso es un calor húmedo por así decirlo porque apenas salimos del aeropuerto el día que llegamos y estábamos sudando nada bloqueador y esta gorrita es muy importante para que no sufran esta travesía bien luego de haber conocido los cenotes ahora estamos regresando para conocer bueno para enseñarles más que nada los lugares que nos han explicado el guía para que puedan verlo de cerca algo que me sorprendió de todo Chichen Itza es que todo tiene un significado la pirámide las construcciones todo tiene un significado hasta el juego de partidos más que nada tenían mucha influencia religiosa y lo que nos comentó el guía era que utilizaban esta creencia religiosa para poder controlar al pueblo amigos ya hemos recorrido varias horas este lugar aproximadamente 4 horas bueno incluyendo el recorrido del guía hemos estado caminando por varios sitios para poder visualizar hemos estado caminando por varios sitios para tomarnos fotitos y ver todo este lugar como pueden ver en mi rostro estoy super cansado el sol si me agota he tomado bastante agua pero igual así estoy muy sediento creo que es hora de despide este video fue un lugar muy increíble me encantó conocerlo espero que ustedes también espero que les haya gustado esta aventura si fue así no se olviden regalarme un pulgar arriba suscribirse si les gusta este tipo de videos y nos vemos hasta la siguiente aventura chau Gracias por ver el video.